Si tú supieras lo que pienso cuando te veo pasar ¿Qué dirías si te propongo una noche nada más? Oh, dímela ahora, llego en donde estés Quiero pasarla bien, bebé, contigo Contigo, solo contigo Dímela ahora, llego en donde estés Quiero pasarla bien, bebé, contigo Contigo, solo contigo Mami, a ti te gusta el set, mira a mí también Dime si estás puesta pa'l castigo Y esta aventura conmigo Quiero desnudarte en cada parte Mis labios rozarte que es interesante La noche fría poder calentarte Levarte a la luna y después amarte Y demostrarte, eh, todo lo que quiero darte, eh Es que me tienes loco de tanto pensar en ti, ya Imaginando la cosa que quiero hacerte No aguanto la gana, ya te quiero de verte Desde que te vi yo no te saco de mi mente, yeah Es que tú eres diferente, yeah Te volviste permanente Y ahora como te saco de mi mente Si siempre te tengo presente Porque tú, 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 tienes eso que me encanta Sola tú te pones falda y yo, oh, estoy loco por comerte Contigo perderme Y es que tú, 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 tienes eso que me encanta Sola tú te pones falda y yo, oh, estoy loco por comerte Contigo perderme Dímela ahora y llego en donde estés Quiero pasarla bien, bebé, contigo Contigo Solo contigo Dímela ahora y llego en donde estés Quiero pasarla bien, bebé, contigo Contigo Solo contigo Solo contigo No te imaginas todas las cosas que te haría, baby Tú eres mía, aunque no seamos nada No te prometo un cuantico de hadas Pero conmigo no te faltará nada Llama cuando estés seguro y puesta pa' esta aventura Quiero comerte, sin duda alguna Te estoy esperando, dime si te digo cuándo Acércate a mí, pues yo no aguanto Dímela ahora y llego en donde estés Quiero pasarla bien, bebé, contigo Contigo Solo contigo Solo contigo Dímela ahora y llego en donde estés Quiero pasarla bien, bebé, contigo Contigo Solo contigo Solo contigo Mami, a ti te gusta el set Mira a mí también Dime si esta puesta pa'l castigo Y esta aventura conmigo Solo contigo Yeah Yuna, baby Junior Marcano Dímelo, Damon Silver Music Yeah, 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 yeah